Dos gardenias para ti Con ellas quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida Pon en todo su atención Que sean tu corazón Y el mío Dos gardenias para ti Quita el ranto del calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrarán En el calor de otro querer A tu lado vivirán Y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerán Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Porque existe otro querer Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Porque existe otro querer Te quiero Que tu amor me ha traicionado Conluerme El Carmen